Bueno Hola Alex Santillano Si soy yo Mi amor como estas te extraño Me extrañas como estas Nos conocemos Si no te acuerdas de mi De algún bar Algún evento No se háblame de ti como eres Mira soy rubia De ojos azules 906090 Que tal No por tanta belleza la verdad la recordaría No se si nos tomamos una foto O sea Mándame un video o una foto Para saber de ti como ves Pues vamos a ver no te parece hoy mismo Hoy Puedes en 15 minutos Pero en donde nos vemos o que En el parque que esta cerca de mi casa No pues aquí cerca unos 15 20 minutos o que Pero no me quedes mal por favor No 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 ahorita veo como le hago para Salir de aqui Te mando un beso Mándale bye Adios Eh me salio un evento amor Ahorita vengo Hola como estas güerita Hola tu eres Alex Santillano Rojas verdad? Si soy yo como sabes tanto de mi? Porque es la unica manera en que respondes No entiendo Ah no entiendes? No Tope Venga Güerita 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 Mensaje importante para todos los departamentos de cobranza Si ustedes tienen clientes así que sacaron estufa, lavadora, secadora, refrigerador, ropa, celular y hasta una moto y una bocina Inmediatamente Utilicen esta técnica para que les paguen Tope No hombre de nada pero usted es el señor Aldo Torres Villarreal no? Soy Aldo Show Artisticamente Ajá Es que usted también debe en Topel Yo también debo Pero eso no va en el directo Tope ¡Tope! No Tope Escapa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!